Décimo sexta entrega de La aguja hueca de Maurice Leblanc. Bienvenidos a Lecturas de Yamil Cuellar. Su tarea había terminado. Al menos la tarea que podía realizar solo, con los únicos recursos de que disponía. Por la noche le escribió al jefe de seguridad una larga carta en la que le informaba fielmente de los resultados de su investigación y le entregaba así el secreto de la aguja hueca. Al mismo tiempo le pedía ayuda para acabar su obra. Mientras esperaba la respuesta pasó dos noches consecutivas en la cámara de las señoritas. Las pasó tránsito de miedo, con los nervios sacudidos por un espanto que exasperaban todavía más los ruidos nocturnos. A cada instante creía ver sombras que avanzaban hacia él. Se sabía de su presencia en la gruta. Venían. Lo degollarían, pero... No obstante, su mirada, desesperadamente fija, con toda su voluntad, se aferraba al lienzo de muro. La primera noche nada se movió. Pero la segunda, a la claridad de las estrellas y de un ligero resplandor de la luna creciente, vio que la puerta se abría y que penetraban unas siluetas. Contó dos, tres, cuatro, cinco. Le pareció que aquellos hombres llevaban consigo paquetes voluminosos. Siguieron derecho por los campos hasta la carretera de Lavré y pudo distinguir el ruido de un automóvil que se alejaba. Volvió sobre sus pasos y bordeó una extensa granja. Pero en un recodo del camino que la contorneaba, apenas tuvo tiempo de escalar un talud y esconderse detrás de los árboles. Otros dos hombres más pasaban, cargados de paquetes. Y dos minutos después, oyó el ruido del motor de otro automóvil. Esta vez ya no tuvo valor para regresar a su puesto y se fue a dormir a su alojamiento. Cuando despertó, el mozo del hotel le llevó una tarjeta. La abrió. Era la esperada tarjeta de visita de Ganimar. Al fin, exclamó Bautrelet que experimentaba gran necesidad de auxilios después de una campaña tan dura. Cuando Ganimar entró, el joven se precipitó hacia él con las manos extendidas. Ganimar se las estrechó y le dijo, Eso está un valiente, hijo mío. Bah, respondió él. La casualidad me ayudó. Con él no hay casualidad que valga. Afirmó el inspector que hablaba siempre de Lupi con aire solemne y sin pronunciar su nombre. Se sentó. Entonces, ya lo tenemos. Cuando menos ya conocemos su guarida, su castillo fuerte, lo que en resumen equivale a que el Lupin es Lupin. Él puede escapar, sí. Pero la aguja de Tretak no puede hacerlo. ¿Por qué supone usted que él escapará? Preguntó Ganimar inquieto. ¿Y por qué supone usted que él tenga necesidad de escapar? Preguntó a su vez Bautrelet. Nada prueba que él se encuentre actualmente en la aguja. Esta noche salieron de allí once de sus cómplices. Quizá entre esos once iba él mismo. Ganimar reflexionó. Bueno, tiene usted razón. Lo esencial es la aguja hueca. Para lo demás esperaremos... Esperemos que la suerte nos favorezca. Y ahora, hablemos. Adoptó de nuevo su tono grave, su aire de importancia, y manifestó. Mi querido Bautrelet, tengo orden de recomendarle a usted, a propósito de este... asunto, la más absoluta discreción. ¿Y esa orden de quién es? Replicó Bautrelet bromeando. ¿Del prefecto de la policía? De más arriba. ¿Del presidente del consejo? De más arriba. ¿Caray? De inventados. ¿Qué sé yo? En el arsenal desconocido de Francia. Pero, ¿cómo esperan guardar este secreto? Antaño lo conocí un solo hombre, el rey. Hoy ya somos varios los que lo sabemos, sin contar la banda de Lupin. Bien, pero aunque solo se lograran diez años de silencio, cinco años, esos cinco años serían la salvación. Pero, para apoderarse de esta ciudadela, de este futuro arsenal, es preciso ante todo atacarlo. Es preciso desalojar de allí a Lupin. Y todo eso no se hará sin ruido. Evidentemente. Se sospechará algo, pero no se sabrá nada. Sea. ¿Cuál es su plan? En dos palabras, hacerlo aquí. En primer lugar, usted no es Isidoro Bautrelet. Y tampoco se trata ya de Arsenio Lupin. Usted es, y seguirá siendo un joven de tretaque, vagando. Ha sorprendido a unos individuos que salían de un subterráneo. Y usted da por supuesta la existencia de una escalera que perfore el acantilado. Sí. Hay varias de esas escaleras a lo largo de la costa. Mire, muy cerca me han indicado, frente a Buneville, la llamada Escalera del Cura, conocida por todos los bañistas. Entonces, la mitad de mis hombres y yo seguiremos guiados por usted. Yo entro solo o acompañado. Esto queda por ver. De todas maneras, el ataque tendrá lugar por allí. Si Lupin no se encuentra en la aguja, nosotros estableceremos allí una ratonera en la que, un día cualquiera, él quedará apresado. Y si efectivamente está allí, sí, está allí, señor Ganimar. Si está allí, señor Ganimar, se escapará de la aguja por la cara posterior de aquella, la que mira al mar. En ese caso, seré inmediatamente detenido por la otra mitad de mis hombres. Sí, pero, en el caso de que, como yo supongo, usted ha escogido el momento en que el mar está retirado, dejando al descubierto la base de la aguja. La casa será pública, puesto que tendrá lugar delante de todos los pescadores de mejillones, camarones y mariscos que abundan entre las rocas. Por eso, escogeré exactamente la hora en que la marea esté alta. En ese caso, huirá en una barca. Pero, como yo tendría allí media docena de barcas de pesca, cada una de las cuales estará mandada por uno de mis hombres, será detenido, siempre que no pase por entre sus barcas, como pasa un pez por entre las mallas de una red. Bien, en ese caso, lo haré hundir en el fondo del mar. ¡Diablos! ¡Cañones! Por Dios que sí. En este momento, se encuentra en el abré un torpedero. A una llamada telefónica mía desde aquí se encontrará a la hora convenida en las inmediaciones de la aguja. ¡Qué orgullosa se sentirá Lupin! ¡Un torpedero! Vamos, ya veo, señor Ganimar, que usted lo tiene todo previsto. Ya no queda más que ponerse en marcha. ¿Cuándo nos lanzamos al asalto? Mañana. En pleno día, con la marea creciente, a eso de las diez. Bajo una apariencia de alegría, Bautrelet ocultaba una real angustia. Hasta el día siguiente no se durmió agitado por las ideas de los planes más irrealizables. Ganimar se había separado de él para dirigirse a unos diez kilómetros de Tretag, Aipor, donde, por prudencia, había dado cita a sus hombres y donde fletó doce barcas de pesca como objeto de realizar sondeos a lo largo de la costa. A las nueve y tres cuartos, escoltado por doce hombres fuertes, acudió a encontrarse con Bautrelet al final del camino que sube sobre el acantilado. A las diez exactamente, llegaban ante el lienzo de pared. Era, pues, esta vez, el momento decisivo. ¿Qué es lo que le ocurre, Bautrelet? ¿Está verde? Le dijo en broma a Ganimar, tuteando al joven a modo de burla. ¿Y usted, señor Ganimar? Respondió Bautrelet. Se diría que ha llegado su última hora. Tuvieron que sentarse y Ganimar tomó unos tragos de ron. No es el miedo, dijo, pero, caray, qué emoción. Cada vez que tengo que tratar de agarrarlo, siento esto en las entrañas. Y ahora, abran. No hay peligro de que nos vean. No, la aguja está más baja que el acantilado y, además, nos encontramos en un repliegue del terreno. Bautrelet se acercó a la pared y maniobró en el ladrillo. Se produjo el desprendimiento y apareció la entrada al subterráneo. A la luz de las linternas vieron que el túnel estaba perforado en forma de bóveda y que ésta, al igual que el propio suelo, estaba hecha enteramente de ladrillos. Avanzaron durante algunos segundos y de pronto apareció ante ellos una escalera. Bautrelet contó 45 perdaños de ladrillo, desgastados en el centro por la acción lenta de los pasos. demonios, juró Ganimar que iba a la cabeza y que se detuvo súbitamente como si hubiera tropezado con alguna cosa. ¿Qué ocurre? Una puerta. Diablos, murmuró Bautrelet al verla y no va a ser fácil echarla abajo. Es simplemente un bloque de hierro. Estamos fastidiados, dijo Ganimar. Ni siquiera tiene cerrojo. Justamente es esto lo que me ha dado una esperanza. ¿Y por qué? Todas las puertas están hechas para abrirlas y si esta no tiene cerrojo es que existe un secreto para abrirla. ¿Y cómo averiguaremos el secreto? Yo voy a averiguarlo. ¿Y por qué medio? Por medio del documento. La cuarta línea no tiene otra razón de ser que el resolver las dificultades en el momento en que se presentan. Y la solución es fácil, puesto que está escrita no para despistar, sino para ayudar a aquellos que la buscan. Fácil. No estoy de acuerdo con usted, exclamó Ganimar extendiendo el documento. El número 44 y un triángulo marcado con un punto a la izquierda. Resulta más bien oscuro. Pero no, 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 no. Examine la puerta. Entonces verá que está reforzada en los cuatro ángulos por placas de hierro en forma triangular y que esas placas están sostenidas por gruesos clavos. Tome usted la placa de la izquierda al fondo y haga funcionar el clavo que está en el ángulo. Hay nueve posibilidades contra una de que acertemos. Le tocó a usted la décima probabilidad. Dejó Ganimar después de haber probado. Entonces, es que la cifra 44... ¡Ah! Entonces, es que la cifra 44... En voz baja, reflexionando, Bauterle continuó. Veamos, Ganimar. Ganimar y yo nos encontramos los dos en el último peldaño de la escalera y hay 45. Coincidencia, ¿no? En todo este asunto no hay nunca una coincidencia, cuando menos voluntaria. Ganimar, Ganimar, tenga la voluntad de retroceder un peldaño. Eso es. Y no se salga del peldaño 44. Y ahora yo hago funcionar el clavo de hierro y la aldabilla cruje. En efecto, la pesada puerta giró sobre sus gones y ante sus ojos apareció una cueva bastante espaciosa. Debemos de estar exactamente debajo del fuerte de Frefosé, dijo Bauterlet. Ahora las capas de tierra ya han sido atravesadas. Los ladrillos se acabaron. Estamos en plena masa calcárea. La sala estaba profundamente iluminada por un chorro de luz que provenía del otro extremo. Al acercarse vieron que era una hendidura en el acantilado abierta en un saledizo de la pared y que formaba como una especie de observatorio. Frente a ellos a 50 metros surgiendo de las olas el bloque impresionante de la aguja. A la derecha muy cerca estaba el arbotante de la puerta de aval y a la izquierda muy lejos cerrando la curva armoniosa de una vasta encenada otro arco más imponente todavía se recortaba en el acantilado. Era la maniporte tan grande que hubiera podido pasar por ella un navío con sus mástiles erguidos y todas las velas desplegadas en el fondo por doquier el mar. No veo nuestra flotilla dijo Baudrillet imposible respondió Canimar la puerta de aval nos oculta toda la costa de Tretaki de Ipul pero mira allá abajo sobre la costa aquella línea negra ras del agua ¿y qué? esa es nuestra flotilla de guerra el torpedero número 25 y con eso Lupin solo puede escaparse si está dispuesto a ir a conocer cómo son los paisajes submarinos una rampa señalaba el orificio de la escalera cerca de la hendidura siguieron por ella de cuando en cuando una pequeña ventana perforaba la pared y cada vez que eso ocurría divisaban la aguja cuya masa les parecía más y más colosal un poco antes de llegar al nivel del agua las ventanas ya no volvieron a aparecer y fue la oscuridad lo que surgió Bauterlet contaba los peldaños en voz baja cuando llegó al 358 desembocaron en un pasillo más ancho que también estaba cerrado por otra puerta de hierro reforzada de planchas y clavos ya conocemos esto dijo Bauterlet el documento nos indica el número 357 y un triángulo puntiagudo a la derecha no tenemos más que volver a comenzar la operación la segunda puerta se abrió como la primera apareció un túnel muy largo iluminado por la viva luz de linterna suspendida de la bóveda los muros resumbaban humedad y las gotas caían al suelo de modo que de un extremo a otro se habían instalado para facilitar el paso una verdadera acera de tablas estamos pasando bajo el mar dijo Bauterlet viene usted a animar el inspector se aventuró por el túnel siguió la pasarela de madera se detuvo delante de una linterna y la descolgó diciendo estos utensilios datan quizá de la edad media pero la forma de alumbrado es moderna estos señores se alumbran con mecheros de gas prosiguió el camino el túnel desembocaba en otra gruta más espaciosa donde se divisaban al frente los primeros peldaños de una escalera ascendente ahora empieza el ascenso de la aguja dijo Ganimar esto ya es más grave pero uno de sus hombres lo llamó jefe hay allí otra escalera a la izquierda e inmediatamente después descubrieron otra tercera escalera a la derecha diablos murmuró el inspector la situación se complica si vamos por aquí se largará por allá dividámonos propuso Bauterlet no 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 eso sería debilitarnos es preciso que uno de nosotros vaya a explorar iré yo si usted quiere si usted Bauterlet vaya yo quedaré con mis hombres así no habrá nada que temer puede haber también otros caminos además de los que nosotros hemos seguido por el acantilado y también varios caminos dentro de la aguja pero a buen seguro entre el acantilado y la aguja no hay más comunicación que el túnel por consiguiente es preciso pasar por esta gruta por tanto me instalo aquí para que usted regrese vaya Bauterlet y prudencia a la menor alarma llame rápidamente Bauterlet desapareció por la escalera del centro en el peldaño treinta le cerró el paso una puerta echó mano al plomo de la cerradura y lo hizo girar la puerta no estaba cerrada penetró en una sala que le pareció muy baja tan enorme era iluminada por lámparas y sostenida por recios pilares por entre los cuales se abrían profundas perspectivas aquella sala debía tener las mismas dimensiones de la aguja estaba llena de cajas y de una multitud de objetos muebles sillas arcas aparadores cofres todo en una confusión similar a la existente en los sótanos de los comercios de antigüedades a derecha e izquierda Bauterlet divisó el orificio de dos escaleras que correspondían sin duda a las mismas que arrancaban de la gruta inferior tendría entonces que volver a bajar para avisar a Ganimar pero frente a él vio otra nueva escalera ascendente y entonces prosiguió solo sus investigaciones todavía treinta peldaños más una puerta luego una sala menos basta y siempre enfrente una escalera ascendente otros treinta peldaños más otra puerta y una sala más pequeña Bauterlet comprendió el plano de las obras ejecutadas en el interior de la aguja era una serie de salas superpuestas y en consecuencia cada vez más reducidas todas servían de almacenes en la cuarta ya no había rampa algo de la luz del día se filtraba por las hendiduras y Bauterlet pudo divisar el mar a una docena de metros por debajo de él en ese instante se sintió tan alejado de Ganimar que lo invadió cierta angustia y tuvo necesidad de dominar sus nervios para no echar a correr con todas sus fuerzas sin embargo no lo amenazaba ningún peligro e incluso en torno a él reinaba tal silencio que se preguntaba si la aguja entera no habría sido abandonada en el último piso me detendré se dijo Bauterlet treinta peldaños más como siempre y luego una puerta esta más ligera y de aspecto más moderno la empujó dispuesto a huir nadie pero esta sala difería de las otras por el objeto a que se destinaba en las paredes tapices en el suelo alfombras dos aparadores magníficos haciendo juego estaban cargados de orfebrería las pequeñas ventanas abiertas en las hendiduras estrechas y profundas estaban provistos de cristales en medio de la estancia había una mesa ricamente servida con un mantel de encaje con poteras con frutas y pastelería botellas de champán y flores montones de flores en torno a la mesa había tres cubiertos Bauterlet se acercó sobre las servilletas había tarjeta con los nombres de los invitados primero leyó Arsenio Lupin en frente señora de Arsenio Lupin tomó la tercera tarjeta y tuvo un sobresalto de asombro esta llevaba su nombre Isidoro Bauterlet y de